político y económico de nuestras hermanas víctimas de estas masacras bueno y no es la primera vez que eso sucede en el país anteriormente se han masacrado muchos hermanos y nunca se ha hecho justicia hasta el momento entonces algunas personas han aprovechado ese contexto y esas circunstancias para hacer uso de todo estas masagras o estas violaciones a los derechos humanos lo cual nosotros como familiares ahora dijimos que no debe ser así no tiene que ser así nosotros vamos a dejar de lado a esas personas que solo buscan el oportunismo que solo buscan el momento de querer aprovecharse de que ellos han luchado cuando nunca lo han hecho cuando aquellos dirigentes que en el momento cuando se estaba desarmándose la sangre del pueblo se metieron bajo sus camas y nunca aparecieron cuando el pueblo se estaba desangrando ellos no estaban ahí ellos no han salido a pronunciarse entonces ahora vienen a querer postular mencionando que nos han matado yo les pregunto a esos señores a quienes han matado cuál de sus familiares se ha sido herido nosotros somos las víctimas a nosotros nos han matado a nosotros nos han dejado heridos no a esos que ahora mencionan a nuestros más de 50 hermanos caídos como si fueran de ellos como si fueran sangre suya como si fueran familiares suyos entonces eso nosotros vamos a salir de él y dando a conocer que eso no debe de ser así y es por ello que nosotros vamos a estar muy pendiente de estos futuros candidatos no es posible que se sigan aprovechando de la sangre derramada de la sangre del pueblo solamente para lucrado o para sus intereses personales creo que por eso mencionaba ese momento de que no podemos olvidar no podemos dejar de hacer memoria para así de esa manera elegir a candidatos que valgan la pena personas que se la fajen por el pueblo que se la fajen por esas más del 30 por ciento de personas que se encuentran en extrema pobreza esas personas merecen el respaldo del pueblo no como aquellos traidores que llegaron al poder y fueron los primeros que votaron para que le dieran la vacancia al señor pedro castillo ese tipo de gente no queremos más esos señores de perú libre que dieron la espalda cuando fue castillo que nos ha llevado al congreso y fueron los primeros traidores que le dieron la espalda y que por culpa de esa traición es que se llega a todo este desarmamiento de sangre en diferentes regiones entonces por ello nosotros estaremos muy pendientes no olvidamos no lo vamos a hacer hasta alcanzar justicia hasta ver los presos a todos vamos a continuar en pie de lucha pase lo que pase y creo que eso es lo que tal vez nos mantenga con fuerzas y vivos hasta el momento el querer alcanzar justicia para nuestros seres queridos que ya no están a nuestro lado por ellos daremos todo lo que sea necesario y si es posible que haremos nuestras vidas porque la manera como nos ha tocado vivir a nosotros después de enero 9 de enero es es muy triste ya no es una vida normal todo ha cambiado y a pesar de ello seguimos ahí de pie entonces sólo decirles que como familiares nosotros estaremos en vida y lucha en vida y lucha hasta lograr esta justicia y hasta que tengan que pagar los responsables por todas estas masacres y mencionarles a esos señores que pretenden en la región de puro que no son bienvenidos al señor acuña la señora cheiko que no intente y acá nuevamente a pisar tierras puneñas porque ella es la responsable la principal responsable todo es este todas estas masagres y nosotros lo vamos a subir pase lo que pase así tenga que dar amarse más sangre lo vamos a subir porque ella señora nos ha quitado la vida de nuestros seres queridos esa señora y su partido lamentablemente ha puesto al país en ruinas y es por ello que nosotros estamos viviendo todas esas secuelas y nosotros estamos prácticamente luchando contra lo que han hecho con nuestro país la situación económica como lo han dejado y como eso nos viene afectando día a día cada uno de nosotros los familiares que somos víctimas de este gobierno si es raúl algo que es necesario recordar justamente para tener viva la memoria de nuestros hermanos que fueron víctimas para recordarles que y y